Las hostilidades por parte de los grupos armados en los municipios de Argelia, Cauca, han provocado el desplazamiento forzado de cerca de 2.000 personas. Las comunidades están siendo obligadas a hacer lo que los grupos armados piden, así que no es momento de señalar a la población, sino de entender que son víctima de este fenómeno, señaló Jonathan Patiño. El alcalde de Argelia sostuvo que estas afectaciones en las comunidades vienen ocurriendo constantemente, provocando desplazamientos, amenazas, confinamientos y muertes. Bueno, el primer atendiente institucionalmente es la alcaldía, la primera institución que atiende es la alcaldía, sin embargo, realmente la primera atención que se hace es la misma comunidad, la misma comunidad es muy solidaria con sus juntas de acción comunal, con sus líderes, siempre, digamos que el primer plato de comida, el primer bocado de comida que se toman los desplazados, es porque ellos mismos o lo traen de sus casas o se organizan porque sus líderes se preocupan también por los demás y demás. Entonces, digamos que eso se hace. Sin marco, claro, ya apenas nosotros nos enteramos, como alcaldía, atendemos con lo que tenemos y mientras vamos solicitando el apoyo a Gobernación, a Unidad de Víctimas y a ONGs que nos han venido apoyando bastante, digamos, porque evidentemente no tendríamos la capacidad. Solo en 2023, solo en 2023 ha habido en Argelia más de 2.500 personas desplazadas, o sea, atender eso es muy difícil y además que los desplazamientos, digamos, a veces duran solamente una semana, pero a veces duran más tiempo y es más tiempo de comida, medicinas, atención, etcétera, etcétera. Entonces, articulación institucional, solidaridad de las comunidades mismas y pues con toda la vocación y la dedicación para atender a las víctimas. Es complejo, digamos, así se ha presentado, o mejor dicho, de las primeras víctimas son los estudiantes, son los niños. Cuando hay un combate cerca a una escuela o una vereda pues en su escuelita, inmediatamente por protección los profesores solicitan a la Secretaría Departamental de Educación y ellos dicen, listo, suspendan clases mientras que esto pasa un poco, digamos, y evidentemente pues ha habido varias ocasiones en donde ha tenido que suspender clases en varias veredas del municipio. Conforme se ha ido corriendo el conflicto, para sí mismo la suspensión de clases ha sido en diferentes veredas, digamos, del municipio. Se trata de que estos niños hagan aprovechamiento de tiempo libre con equipos psicosociales, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación Municipal, departamento, etcétera. Sin embargo, la afectación es evidente. O sea, no podemos decir que no, no hay afectación porque se atienden en el albergue, se les hacen juegos, temas lúdicos, etcétera. No, la afectación es real y, digamoslo, hasta ahora, lastimosamente ha habido muchos niños que han perdido clases con esa razón.